...parte el Albacete quiere empezar el año con buen pie y puntuar en Jerez para escalar puestos en la tabla. Ferrando no renuncia a nada y en el primer entrenamiento insiste en mejorar la defensa y así evitar los goles tontos. El Albacete ha vuelto esta tarde los entrenamientos para preparar el partido del sábado ante el Jerez. Con el año nuevo el deseo no puede ser otro que el de vida nueva y en el caso del Albacete eso se traduce en un cambio total de imagen y de reencuentro con las victorias. Estos son los deseos de Ferrando para el año nuevo. Salud y éxitos, que el Albacete vuelva la línea de plenitud de temporada y que empecemos a ganar. Recuperar el equipo de plenitud de temporada, que era un equipo espectacular pero era un equipo, recuperar gente lesionada, recuperar autoestima y volverse el equipo de plenitud de temporada. Y para empezar el año la primera prueba será el sábado en Chapina ante el Jerez. Con ánimos renovados tras las vacaciones el Albacete no renuncia a nada en tierras andaluzas. No renunciamos a nada, fue un equipo que ha demostrado que puede ganar en cualquier campo, va a intentar no recibir goles, que estamos concediendo goles muy tontos y si puntamos en Jerez nos dará un empujón para ir hacia arriba. El primer entrenamiento de este 2007 ha transcurrido con total normalidad. Gracias. 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 Gracias.